Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, no sé a qué hora estén viendo esto, pero para mí son días. Y les voy a hacer un video sobre un maquillaje, porque estoy en Estados Unidos y entonces tengo maquillaje nuevo. Hace mucho que no hago un video de este tipo, porque he estado tratando de bajarle al consumo de productos en mi vida para ser un poco más ecológica y también porque me di cuenta que no necesitaba tantos, tantos productos. Pero vine, fui víctima de la mercadotecnia, me fascina andar de compras. Algunas cosas, de hecho, sí las traje de mi casa, pero son cosas de las que no les he hablado. Entonces voy a hacerme como un look usando mucho color, pero manteniéndolo tranqui. Sé que muchas veces tenemos ganas de usar color, pero sin terminar así como en Pinterest, completamente cargadas. Entonces espero, no estoy segura, poderlo lograr. Ya tengo, ya me lavé, ya me puse una crema humectante y voy a ponerme este bloqueador. Esto es 100% Mineral Mate Sunscreen. Es como que tiene un poquito de color, es de una marca que se llama Supergoop, que ahora ya está de venta en Sephora. Esto es la tercera, cuarta vez que lo uso y me está gustando mucho. Es bloqueador mineral, entonces eso quiere decir que no absorbes un montón de químicos. Tiene como una textura como si fuera un mousse, ¿hace cuenta? Y la marca está muy buena porque está toda dedicada al cuidado de la piel. Entonces, para todas ustedes que me preguntan o me piden consejos sobre protección solar, échense un clavado en esa marca porque está completamente dedicada y van a encontrar productos especiales para todos los tipos de piel, necesidades y gustos. Entonces, bueno, eso es como si fuera mi primer porque tiene esa textura en mousse que además tapa todos los poros. Después de eso, voy a usar esta base de Milk. Este es el Blur Foundation, el que ya existía en tubo, pero es como su versión Remastered, Flex, perdón, Foundation, que es una versión en stick. Soy el color nude y ayer me lo puse por primera vez porque lo acabo de comprar. Milk es una marca que me encanta mucho, que siempre que la uso me dicen, ¿dónde la puedo conseguir en México? Y de manera oficial todavía no lo pueden hacer, pero por ahí hay algunas dealers de Milk, que no les voy a pasar el dato porque no lo tengo. Pero es una marca muy enfocada a la piel joven, que yo creo que mi piel ya no es tan joven. Pero a lo que me refiero con eso es que los productos son como muy coloridos, muy, como que protegen mucho a las personas que tal vez están teniendo acné, no son tanto para una piel madura, no es su target, la verdad. Como que todas las marcas tienen ahí un target audience, un público, y Milk definitivamente es para las nuevas generaciones que les gustan los colores, el glitter, pero no las plastas de maquillaje, sino como ese minimalismo. Entonces, eso es una cobertura media, ligera, yo me la puse ligerita, pero también puedes con las bases en barra ponerte varias capas, pero para mí es suficiente porque donde me voy a dejar ir es en los ojos. Este es el Flex Concealer, también de Milk. Sí lo han visto en mis videos porque lo he usado mucho y no es un producto nuevo. Lo que hice diferente es que me compré la versión light. Normalmente yo, bueno, no normalmente, pero anteriormente tenía un tono más oscuro, que creo que es como el medium, no sé qué. Entonces ya no me estaba sirviendo tanto porque se me veía la ojera. Ahora decidí que me voy a cambiar al light, con todo y quedando un poquitito más con color. Y ese también lo aplico poquitito y nada más con los dedos, como para quitarme la ojerita, pero sin ponerme mucha plasta. Si ustedes siguen este canal, seguro ya se han dado cuenta que la plasta no es lo mío. Este es un producto nuevo de Shamania, que es una marca mexicana. Entonces este me lo traje de mi casa. Es un iluminador de hemp y el color se llama coral. Hay varios de estos. De hecho hay un código de descuento que existe siempre en Shamania, que ustedes hacen sus compras en la página de internet que es shamania.com y cuando llegan al check out le ponen ahí calinda y le sale un descuentito en las cosas que no tienen descuento previamente. Entonces este es un iluminador, huele delicioso, no tiene tanto color, pero si tiene un poquito, poquito, podría ser como un ligero bronceado para las personas que tienen la piel de mi tono, que es medio paliduchis. Para lo que también me gusta es como para dar un ligero color y ese look húmedo a los párpados. Y a veces lo uso así nada más, como si para salir a la vida. Esta versión en este color es más nuevo, entonces por eso fue incluido en este video de los productos nuevos, pero ya lo tenía en otro color, entonces la verdad es que ya lo he usado. Después de eso me voy a ir con estos nuevos barritas de Milk, se llama Glow Oil Lip and Cheek. ¿Qué tal qué? Estoy a nada de qué. Sabes que ya diste el viejazo cuando no lo puedes leer de cerca. Este color se llama Astro y este color se llama Gliber. Entonces lo que tienen de diferente estos con los otros Lip and Cheek es que los otros eran un poco más pigmentados. Estos son muy traslúcidos. Este ni lo he usado. A ver, déjenle quito la tapita. Ni lo he usado. Entonces de verdad es como nada más una manchita de blush. Ya vieron que casi ni se ve. Porque tiene base en aceite, entonces es para ese look como muy mojadito, muy editorial. Creo que en las labias se va a notar más. Pero tiene como muchos brillitos con pigmentos rosas. Ya vieron que Milk definitivamente sí está ayudándome en este momento de chavarruques. Entonces este con golpecitos para que tampoco se me difumine demasiado. Ahí está. Ahí ya podría ser suficiente brillo en mi vida. Pero no sé. No lo sé. No lo sé. Porque todavía quiero entrar con el NARS Orgasm. El mejor nombre de la historia. Obviamente. De un producto. Y la mejor manera de hacer mercadotecnia. Porque tienen la versión en polvo, que es la original. Y luego hicieron unos en líquido. Y luego hicieron unos en formato barra. Y luego la barra chiquita. Y ahora tienen este, que es como en formato de gota. Es un iluminador líquido. Entonces, con este, tienes que tener mucho cuidado. Porque yo el otro día, la primera vez que lo usé, como que me dejé ir. Y después desperdicié muchísimo producto. Lo cual me dio tristeza y me dio gusto al mismo tiempo. Porque como que dije, ah, entonces no es tan caro. Porque usas muy para comprar irte. Pero yo en mi mente, pero por ejemplo aquí, creo que ya desperdicié producto. Entonces, yo les recomiendo que con una brocha o con los dedos. También con ligeros golpecitos. En la zona donde te brillaría la cara. No en todos lados. Lo voy a poner también en el ojo de una vez. Ya que tengo como esta continuidad sucediendo. Lo chistoso del iluminador es que funciona muy bien para las pieles secas. Para las pieles maduras. Pero también cuando te quieres hacer un look juvenil. Lo difícil es para las personas que vivimos en climas húmedos. O con mucho calor. Porque entonces como que nuestra vida está constantemente iluminada. Ahí está. Me voy a poner tantito también en la boca. Y aquí me sobró porque siempre me pasa eso. Trenme. Voy por un kleenex. Ok, I'm back. Y para lo que quería hacer este look era para enseñarles que por fin tengo de Fenty Beauty estos delineadores en colores. Yo quería todos los colores. Son tres kits de diferentes tonos. Yo amo a Rihanna. Amo Fenty Beauty. Siento que Fenty Beauty entendió perfecto cómo hacer las cosas. Como si fuera un ente Fenty Beauty. Pero Rihanna entendió perfecto cómo hacer las cosas porque sí desarrolló productos de muy buena calidad que compiten con los productos del mercado. No desaprovechó esa oportunidad y nada más dije, ah, soy Rihanna. No le tengo que echar ganas porque todo el mundo va a comprar. La verdad es que son productos muy buenos. La base me fascina. El polvo traslúcido me fascina. Los iluminadores ni se diga. Luego tienen los body glitter esos. Esos no los uso porque no soy brillosa de mis cuerpos. Los labiales y así. Y como que sacaron una base, o sea, una cantidad de productos como un poco limitado. Y después de eso, sobre eso construyeron. Y esa fue una manera muy inteligente de hacerlo. Porque entonces cada vez que lanzan un producto, todo el mundo necesitamos ese producto. Y ahí se me olvidan todo mi rollo de minimalismo y necesito todo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de usar los tres. Deseenme suerte. No voy a hablar porque requiero de concentración máxima. Este color, por cierto, se llama Skinny Dip. El verde se llama Lime Feather. Lime Fever, seguro es. Y este se llama Papaya Mama. Entonces, a ver. Toque de color. Sin terminar pareciendo Raver. Sin faltarle al respeto a los Raver. Sin dismutraja. Sin niveles de golpe de color. Ya están así. Plus la verdad. Me así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Voy a ver si triunfa delinearme con líquido en la parte de abajo. No lo haría si fuera un color más intenso, la verdad. Pero con este que es como un pitch clarito lo voy a intentar. A ver si triunfa. Y extenderlo hasta acá, hasta la rayita. Sí, ¿verdad? Aunque no les recomiendo nunca delinearse con negro líquido aquí abajo porque sí se ve como... Como Evo. Se ve demasiado intenso, la verdad. Ok. Ok. Y ahora voy a ver cómo le meto el verde. Yo creo que el verde en el lagrimal y encima el azul. El verde. Wow, mi amor, el verde. Obvio al rato voy a tener lagañas verdes, pero todo bien. Vale la pena. Y por arriba del azul. Vale. Oh, eso me gusta. Me siento una chica... Una chava casual que va a salir en fin de semana. No voy a salir en fin de semana. No soy una chava, pero por lo menos me siento juvenil por mi make-up. Por eso también escogí el outfit negro. Como que el maquillaje, según yo, también cuenta como un accesorio. Entonces, si sabes que te vas a dejar ir con colores como yo, entonces pues me voy más en tranqui. No sé si cuando dicen que el verde es vida. No sé si cuando dicen que el verde es vida se refiere a uno de arriba. Un verde neón Pero Todo bien No pasa nada No pasa nada ¿Esto es pareja? No pasa nada El Invincible Setting Powder Este también es de Supergoop Es un Bloqueador mineral en polvo Factor 45 Nunca lo he usado Pero dícese Que resiste al sudor Y eso Es muchísimo decir Me pregunto ¿Este tubo qué? Así es Y luego ¿Qué hago? Auxilio Se rompió Pero se volvió a pegar Lo cual está perfecto Porque así por primera vez En la historia Puedes lavar una de estas brochas Porque normalmente Se empuercan un montón Ah Ya entendí Te quitas ese tubo Ok I'm there I got it I got it Y entonces así Y entonces así ya sale El polvo Ah Supergoop Haciéndolo bien Estos productos Ya los encuentran En Sephora En México Obviamente este No lo domino Pero Ya me está cayendo bien La verdad Desde el hecho De que lo puedes lavar Entonces este No tanto lo estoy usando Como protector solar Sino Como para quitarme Un poquito del brillo Porque me pase de lanza Hasta me voy a poner Un poco aquí arriba Ahí está Ok Entonces voy a entrar Por última vez Con el azul Ahora ya no sé Cómo cerrarlo No sé nada Ah Tiene como un cosito Ahí está Como que siempre Tienes un producto nuevo Es así de En lo que le agarras la onda Entonces nada más Voy a regresar Con el azul Porque lo tapé Con el verde Para darle un poquito Más de intensidad Pero me están gustando Mis ojos Inspirados en los ochentas Setentas Setentas Ahora solo necesito Como unas botas blancas Ah Sí Ok Me encanta Ahí Podría ponerme Rimmel Que creo que es lo que voy a hacer Pero ayer que estaba en la farmacia Me encontré Estas pestañas magnéticas De Ardell Y siempre que las he visto En revistas O anunciadas O así Me dan muchísima curiosidad Porque no entendía Cómo era el rollo De que Te los pegabas Con imán Entonces ahora lo encontré Me emocioné Leí la cajita Nunca las he usado Pero creo que ya entendí Porque uno dice Los de arriba Y uno los de abajo Entonces como que te pones El de arriba Y luego con el de abajo Y aplastas Tu propia pestaña Entonces Así funcionarían O sea Uno Se pega con el otro Y tu pestaña Queda en medio Y entonces no necesitas Usar pegamento Y entonces no te lastimas La pestaña Oh malita sea Cuál era la de arriba Y cuál era la de abajo Ok Entonces Hay un chorro de idiomas Que yo no hablo Eh A ver Ok Se supone que con esta cosa Lo voy a lograr así Impresionante Les digo Víctima De la mercadotecnia Siempre Nunca 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 in víctima Es muy difícil El tema de Estados Unidos Honestamente Porque tienen productos Para todas las cosas Y luego sientes Que las necesitas Todas Entonces es muy difícil Ser una persona Ecológica Ok Entonces Este Lo vas a poner En la parte De Arriba Le voy a echar Muchas ganas Para que no sea Un video larguísimo Esta Entonces tiene como Un imán Pequeñito No tan intenso Y luego Este Lo pones en la parte De abajo Es lo que Estoy entendiendo Si no jala Pues no jalo Ah Mucha tecnología Para mí Ah no Debería decir Miren la caja Si naciste Antes del 2000 Este producto Se te va a complicar Porque va a ser Mucha tecnología Ok Último intento Último intento Send Ayuda Qué risa Me preguntan mucho ¿No te pones Pestañas postizas? Que yo nada Uso un buen Rimmel Porque es mucho Para mí Y ya vi Que estas también Ok Ya logré Ponerlas En el artefacto Del futuro Entonces ahora Tengo que meter Mi pestaña En medio De esto Y ya cuando Sienta que ya Está en la base Le cierro Y se supone Que se van a pegar Las dos pestañas Odio Qué complicado Pues está bien Pues está bien complicado Oigan De las pestañas Pensado Que ya tengo Que ya tengo Suficiente producto Y porque el punto focal De mi maquillaje Son mis ojos El día de hoy Entonces Me hago el otro ojo Y tonta Y tonta Y tonta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi video, slash, primeras impresiones, slash, vine y fui víctima del consumismo, slash, que este pesende. Yo soy Calinda. Y gracias por ver mi video. Nos vemos en otro pronto. Adiós. Adiós.